Muy bien, y arrancamos con el panorama informativo de hoy. A ver, el panorama informativo, algunas cosas que contar, etc. Hay algo que está pasando... A ver, nunca nadie sabe qué pasa en el corazón del poder. Uno, hay versiones, en realidad nunca nadie sabe qué pasa en una reunión. Si nosotros tres estuvimos juntos y después, fuera de aire, y después contamos qué pasó, seguramente le contemos a cada uno cosas que pasaron, recortes, no sé exacto, ni qué hablar cuando hay intereses de dejar trascender una cosa o la otra. Entonces yo, a lo largo de, no sé, 40 años será que estoy trabajando en esto, 30 ya de periodista político, me voy convenciendo de que nadie sabe exactamente qué pasa cuando las reuniones son privadas. Con lo cual, establecer qué pasa en la relación Victoria Villarroel-Miley o Carina Victoria Villarroel o Caputo, Santiago Caputo, con Carina, con Villarroel y con Milley, solo se puede especular... Me cuesta un poquito hablar, me tengo que concentrar, podemos hacer esto después, les agradezco, muchas gracias. Perdón por una interrupción, estaba perdida la concentración. Decía, saber entender lo que pasa en ese... cuando uno está viéndolo, es muy difícil, por lo cual uno tiene que deducirlo de las señales que hay públicas. Y generalmente, uno puede equivocarse, pero generalmente cuando ve un conflicto, uno donde no podría, no debería haberlo en el poder, el conflicto tiene una magnitud muchísimo mayor de lo que uno ve. Es decir, no es que es algo que se escapó y está todo bien, yo lo he visto esto en la pelea de la Rúa Chacho, en la pelea Cristina Alberto, en la pelea Dual de Menem, en la pelea Cavallo Menem, que vos decís, che, ahí pasó algo que no debía pasar. ¿Qué está pasando? Y con Moyano-Cristina, y con el tiempo vos veías que había un quilombo, pero de órdago y terminan rompiendo. Si esto que yo estoy contando se aplica también al caso Milley-Villarroel, estamos quizá ante la antesala de una ruptura definitiva entre Javier Milley y Victoria Villarroel. Que en el medio se disimula, porque, por ejemplo, en el medio vos vas viendo la escalada y te meten una foto, los dos felices arriba de un tanque. Los métodos de reconciliación de este gobierno son extraños, hay que decirlo, pero después empieza. Y la crueldad con la que Milley y su equipo están tratando a Villarroel es impresionante. No estoy diciendo que ella sea una santita, que me guste, que sea una víctima, estoy diciendo lo que se ve. Este fin de semana, lo que fue noticia, fue que había una escena de camaradería de las Fuerzas Armadas, ahí habló Milley, y se supone que la mujer, el vínculo de Milley con las Fuerzas Armadas, porque ella proviene de la familia militar y porque le habían propuesto encargarse el área de defensa y de seguridad antes, era Victoria Villarroel. De hecho, la última foto de Villarroel y él es en un desfile militar arriba de un tanque. O sea, si hay alguien que tiene vínculo con los militares del equipo, es Villarroel. Se hace una escena de camaradería de las Fuerzas Armadas y Villarroel no va. Y empiezan los dimes y diretes que le invitamos, que no le invitamos, pero de hecho no va. O sea, sea porque la invitaron y no fue, o porque no la invitaron, Villarroel está fuera del esquema. Y esto lo hemos visto montones de veces. Lo hemos visto hace un tiempito, hace unas semanas, cuando fue la historia de los cantitos de la selección contra Mbappé, Angola, y las mujeres trans, y los cometrabas, y toda esa cosa que hacen, que Villarroel lo defendió, todo el mundo Milley lo defendía, hasta que la hermana, o sea Karina, fue a pedir perdón a la embajada francesa por lo que había dicho Villarroel. Y después cuando Milley se encontró con Macron, dejó de trascender que, nada, hablaron mal de Villarroel. Y esto lo ves todo el tiempo, lo ves el día que asumió Milley que Villarroel, en el momento que él empezaba a hablar, él está hablando desde el Congreso de las escarinatas hacia la gente, ella le pasa por atrás y se va hacia arriba, enojadísima. Y lo ves, este, con las visitas de los diputados a los militares detenidos por crímenes de la uso de humanidad, donde Milley, la gente de Milley, le echa la culpa a Villarroel de haberlo organizado y de haber escondido la cara, inclusive con un, una, una frase de Lilia Lemoyne realmente muy ofensivas. Bueno, no solamente Villarroel no fue la escena de camaradería, me sale esa palabra difícil, de las Fuerzas Armadas, sino que después de eso estaba pautado que ella iba a dar un homenaje a San Martín en Mendoza y alegó por segunda vez, porque la primera vez fue cuando fue el Pacto de Olivos, que no iba a ir a Mendoza porque estaba descompuesto, porque tuvo una baja de presión, etcétera, etcétera, argumento que nadie cree. Todo esto es lo que se ve de la relación Milley-Villarroel con algunas cosas que empiezan a pasar alrededor de esto que son fuertes, porque aparece el personaje Karina. Cuando, en algún momento anterior, yo no me acuerdo cuál era el contexto, Karina había inaugurado en alguno de estos conflictos su cuenta de Instagram, y cuando inaugura su cuenta de Instagram, que era en un contexto de pelea con Villarroel, aparecen un montón de Villarroelitos a decirle por qué la ningunidad sacaría a Victoria, vos quién sos para joder la Victoria, etcétera, etcétera, y Karina tiene que cerrar su cuenta de Instagram porque eran muchos. O sea, estas batallas que a los libertarios les importan mucho. Antes se daban, ven en Dualde, eran declaraciones, eran faltazos, acá, mientras empiezan los Villarroelitos, atacan a Karina. Karina cierra la cuenta de Instagram, y hay un episodio cuando fue, por ejemplo, lo de la selección argentina, Los Cantitos, de un personaje que se llama el Tano Giuliani, el Tano Giuliani, alguien de Twitter, libertario, pro Villarroel, discutió, escuchen esto, con una cuenta atribuida a Santiago Caputo, y entonces le dice en un momento no me mandes a callar o no me amenaces, le dice el Tano Giuliani, y la cuenta atribuida a Santiago Caputo, le responde, si te hubiera mandado a alguien, estarías callado. ¿Y sabe qué pasa con el Tano Giuliani? No tuiteó nunca más desde esa amenaza de una cuenta atribuida a Santiago Caputo. De nuevo, porque es interesante esto, porque se produce un debate en los medios, es el momento, acá está, en las redes, respecto de esto. ¿Por qué? Porque Santiago Caputo, que es el cuarto personaje de esta historia, está Milei, está Villarroel, está Karina y está Santiago Caputo. Es un tipo raro en la manera de proceder, es como todo el mundo habla, tampoco se puede saber exactamente, pero de un hombre que establece las estrategias de Milei, está detrás, es el que maneja la estrategia de agresión en las redes, es el que maneja los fondos de la SIDE y cuyo poder va creciendo. En este contexto, Karina ayer tuitea, ya sube una especie de imagen de San Martín con la siguiente frase, Karina Milei, la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices, infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Coherencia, por favor. Una frase que andas a ver si es de San Martín o qué, pero de vuelta. Esto titula Karina Milei. Inmediatamente hay una cuenta que también atribuyen a Santiago Caputo, que se llama John, simplemente, y es arroba B, P, B, Larga, P, R, E, A, R, G, que le agrega, lo único peor que la soberbia es la soberbia injustificada. La política online interpreta que este tipo dice, es Santiago Caputo, lo da por chequeado y que le está respondiendo Karina Milei. Y entonces, todo el mundo libertario, ayer estaba viendo este zainete. Entonces, cuando la política online dice, che, Santiago Caputo le está pegando a Karina y agrega, Karina cree que Santiago Caputo tiene demasiado poder, John, B, P, R, A, R, G, dice, alguien que les avise a los de la política online que aprendan a leer entre líneas, como diciendo, no era para Karina, era para Victoria Villarruel. Y empieza un debate ahí con distintas personas, que yo imagino que son tuiteros de ese mundillo, con este John, B, P, R, R, G. Entonces, Hernán le dice, sacás a Karina de la ecuación y Milei sigue siendo presidente. Totalmente prescindible. Villarruel le sumó votos. ¿Cuántos? No se puede saber. Entonces, John le responde, de hecho, sí se puede saber. La respuesta es marginal y sin Karina no habría Milei presidente. Sophie le dice, quizá en principio sí fue un renglón en la boleta, pero hoy en día la imagen subió mucho y los vacíos que le hacen no hacen más que fortalecerla. La imagen de ella es enteramente producto de es Milei, no tiene atributos propios para el electorado, le responde el supuesto Santiago Caputo. Sophie le responde, nadie acuestiona la imagen de Milei, pero los desplantes que le hacen justamente la alejan de esa unión generándole hoy imagen propia donde gana tanto le vaya bien o mal al gobierno. No, no funciona así, le responde el supuesto Santiago Caputo. Otro le dice, no fue cualquier lugar, no le quedó el de vicepresidente en Avancemos UBA, le dieron el de vicepresidente de la Nación, Victoria Villarroel no vino de la nada, ya daba su lucha desde su lugar, fue la dirección correcta, la interna, bueno, vos conocés más lo que pasó, el otro le responde, no estoy cuestionando a ella, estoy describiendo una situación mérito, mérito implica haber hecho algo para ganar el lugar, no fue así, se decidió dárselo, es lo contrario del mérito. Hernán antes le había dicho, lo curioso del tema de Victoria Villarroel es que está tan mal la cosa que no da ni para simular, insisto, esto ocurre en parte por tener a la gente sin autoridad ni mérito dando órdenes Karina, por ejemplo, entonces John le responde, es como gracioso que en la ecuación mérito te dé positivo una y no la otra, cuando una armó algo de cero y la otra la eligieron de la nada para llenar un renglón de una boleta, o sea, el mundo libertario está viendo que alguien que cree que es Santiago Camputo está ninguneando a Victoria Villarroel de la manera que ustedes escucharon, con lo cual estamos viendo algo que, a ver, en principio uno no sabe cómo termina, pero si como decimos muchas veces unís la línea de puntos y la proyectás termina en un quilombo grande, hay una creciente tensión cada vez más fuerte entre el presidente y la vicepresidenta. En el medio de esto mi ley se encuentra con las fuerzas armadas, ayer un amigo que viene a España me dice ¿qué se hizo tantas fuerzas armadas? ¿Por qué? escena de camaradería, elogio acá, acto por el 2 de abril, acto por el 9 de julio, acto por el desfile espectacular gastando un montón de plata, ¿qué está buscando mi ley por las fuerzas armadas? Yo tengo que decir que nada, pero empiezo a ver señales que me abren preguntas y me abren preguntas delicadas, porque hay una pregunta para hacerse respecto de mi ley y la democracia, mi ley nunca ha dicho que cree en la democracia y las cuentas que se atribuyen a Santiago Caputo muchas veces se han burlado, no se preocupen por las elecciones, no va a haber elecciones, ha dicho alguna vez. El audio número 6, mi ley dice algo cuando habla de San Martín que me parece interesante para leer entre líneas o por lo menos para preocuparse entre líneas. Escuchen el audio número 6 de la escena de camaradería de las fuerzas armadas que fue el viernes pasado. Porque no nos ocurre honor más grande para una persona que vestire el uniforme de la patria y porque estoy convencido de que para que Argentina vuelva a ser grande necesita tener fuerzas armadas dinámicas, fuertes, con recursos y respetadas por toda la sociedad. Como decía el general San Martín, alguien que la había visto, se necesita un ejército de leones. ¿Qué es un ejército de leones? Porque se supone que en la jerga política actual los leones son los partidarios de mi ley. Una de las diferencias que hay entre la democracia que empezó en 1983 y el tiempo y lo que pasó antes es que el ejército dejó de tener injerencia en la política partidaria. Es decir, el ejército quedó afuera, es un grupo de empleados como un grupo de maestros como los maestros y como los policías como, no sé, los empleados que pueda tener una obra pública, etc. El Estado necesita hacer algunas cosas entre la defensa y el ejército que desde 1810 hasta 1989 o 1991 había sido una espada de Damocles en la democracia quedó afuera de la discusión política. En un momento Milani habló de hacer el ejército nacional y popular que todos nos preocupamos y decimos ¿cómo estamos? ¿vamos a partidizar como en Venezuela el ejército? Los ejércitos están afuera de la discusión política. A veces cuando pienso en abstracto pienso che, pero a ver, Bolsonaro Bolsonaro era militar y llenó de ejércitos el gabinete y perdió y se fue. Pero después digo Maduro Chávez ¿qué hicieron con el ejército? Lo partidizaron. Cuando Milani está hablando de ejército de leones está hablando de un ejército que le responda a él no que le responda al Estado o a la democracia o está jugando con esa idea y yo hoy lo escuchaba en el programa de Jairo en Buenas Tardes China y escuchaba eso y decía ¿cómo está jugando con esto? Lo mismo cuando habla del ejército de la seguridad interior etcétera, etcétera, etcétera. Son las 8.21 minutos de la dos o tres cosas más que pasaron de debates de cosas que están pasando en la Argentina. Hay una creciente inquietud y cada vez más fuerte y cada vez con más razones de respecto de y que tiene que ver con esto que decía del ejército de leones de la manera en que Milley y su gente se está tratando a la libertad de prensa al periodismo. Hay un nivel de agresión que están sufriendo algunos compañeros cada vez más fuerte y que ayer se expresó en una nota muy contundente y muy fuerte de Joaquín Morales Sola en La Nación. Esa nota me parece que es una nota que me da ganas de recomendar que la lean. ¿Por qué? Porque Morales Sola expresa a un sector del periodismo que a ver fue fue tremendamente crítico del kirchnerismo. Él fue muy agredido también durante aquellos años y que uno podría decir que de hecho él lo dice en la nota que el triunfo de Milley en algunas cosas le pareció que no sé si lo dice así pero que le pareció que tenía algún contenido positivo porque iba a terminar una vez más con las agresiones que el kirchnerismo hacía en la prensa y que se encontró curiosamente en estos meses con una creciente agresividad muy vulgar muy agresiva que no tiene ninguna intención de convivir con el pensamiento libre y que eso y que para eso dice Morales Sola se están utilizando fondos reservados desde los servicios de inteligencia y se aplica y se recurre a la presencia de provocadores de origen internacional como un ultraderechista que está en Argentina en este momento que se llama Negre que fue nada expulsado del diario El Mundo por dar mala información y que básicamente es un provocador que lo que busca es insultar gente para tratar de ganar este predicamento o protagonismo Morales Sola recuerda dice a diferencia de Milley el periodismo argentino hizo esto esto y esto mientras Milley trabajaba para grupos empresarios que dependían del Estado y que recibían dinero del Estado o para Daniel Scioli en la campaña de 2015 o para el Banco Provincia mientras Daniel Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires la nota es una nota importante porque a lo que varios venimos diciendo se le agrega una personalidad muy relevante que tiene prestigio y mucho consenso quizá no en el sector del periodismo de centro izquierda pero en un sector del periodismo que tiene un debate respecto de qué es lo que está pasando y nada y expresa que en este punto Joaquín Manuel Solano no tiene ningún tipo de doble estándar es decir cuando hay agresiones contra el periodismo por parte del kirchnerismo lo dice y cuando hay agresiones contra el periodismo por parte de mi ley lo dice y me parece que es un desafío para que todos nosotros nos expresemos realmente yo vengo insistiendo hace bastante con que veo mecanismos de servicio de inteligencia con datos de la vida privada que se utilizan en las redes para amedrentar gente veo colegas que están afectados por lo que está pasando porque es muy fuerte yo tengo mi punto de vista en particular creo que es un gueto que está en las redes sociales y que de repente se excita mucho y que si vos prescindís de lo que pasa en las redes sociales no tiene efectos en la calle y etcétera pero si veo una mentalidad presidencial y del entorno presidencial que está dispuesto a tratar de hacer lo imposible para que la libertad de prensa para que la libre expresión nada sea este sea lo menor posible y que las críticas no reboten como tienen que rebotar o no circulen como debe circular con libertad en una sociedad democrática un ejemplo más de esto no es solamente la nota de Morales Solás sino la nota que mencionaba hace un rato Jairo que es la nota de Marina del Poyeto Marina del Poyeto es una economista muy seria quizá la economista más renombrada del país no sé si es la más importante porque seguramente hay mujeres economistas que hacen pay porque hacen libros pero en términos de figuración pública como parte de la consultoría económica y es una mujer muy seria y muy coherente a veces nosotros la criticamos porque a ver es tan seria que a veces esa seriedad le complica su mensaje mediático entonces la hace no tan divertida como nosotros queremos pero pero eso yo me doy cuenta que tiene que ver con su seriedad es una cabeza pensando en cómo funciona la economía que podrá equivocarse no podrá equivocarse pero podrá no equivocarse que sea una persona súper respetable como ha hecho críticas al gobierno otra vez la cortan la editan la agreden etcétera y ayer hace una nota en La Nación la nota es fantástica porque está diciendo como muchos economistas de todos los palos que guarda que el gobierno está jugando con fuego que no está bien actuado calibrado el plan económico etcétera y hace una nota cuyo título es sin financiamiento a la vista el esquema actual luce muy audaz y peligroso de nuevo sin financiamiento a la vista el esquema actual luce muy audaz y peligroso entonces ella arranca diciendo arranca hablando de otra cosa dice el intento de combatir la infodemia con la verdad está pues condenado al fracaso es resistente a la verdad escribe me repito la frase de Byung Chung Han y me pregunto si vale la pena responder con argumentos a la catarata de adjetivos descalificativos y encasillamientos falaces a mi persona vía X o vía Twitter después de una entrevista o si mejor hacerla del avestruz cerrar X y acá nada pasó al igual que en otras oportunidades entre la manada de trolls anónimos aparecen frases de funcionarios públicos como la de Felipe Núñez quien premiado con un cargo en el director de Olvice sugiere enfáticamente la mala intención para tapar los errores del pronóstico es decir le corrigen sus pronósticos anteriores dicen que está mal lo que dijo y le agreden con eso cuando los pronósticos anteriores estaban bien o no eran lo que ellas dijeron lo patológico insiste María del Poyeto es que como en 1984 la novela de George Orwell primero reescribe nuestros pronósticos para asegurarse de que fallen y por supuesto esconde los propios pero además lo hace reconociendo que las reservas siguen siendo negativas que desde junio el Banco Central no compra dólares y si sostiene el Blen va a vender dólares cuando entre en vigencia la flexibilización del pago en cota a las importaciones que menciona y ahí empieza la crítica técnica al programa o sea que acá tenemos dos o tres cuestiones que dominan la síntesis informativa de hoy lo primero es que la relación entre el presidente y la vicepresidente está muy rota en un marco de intrigas que sacuden a la cúpula del poder donde hay una pregunta sobre qué pasa entre Santiago Caputo y Karina Milley a mí también me han dicho que Karina Milley piensa que Santiago Caputo tiene demasiado poder pero bueno en todo caso verán como esas cosas se pueden procesar con mayor o menor conflicto pero se ve una tensión muy fuerte que se refleja también en las discusiones que hay en las redes entre los unos y los otros en ese contexto vemos que Milley le habla a las fuerzas armadas que tienen que ser leones como le habla a sus partidarios en los actos políticos en ese contexto vemos una nota de Morales Solá a quien nadie puede acusar de kirchnerista planteando tenemos un problema serio con la libertad de prensa hay mucha agresividad estimulada desde el poder para que hablar sea visto como algo riesgoso o como algo que te puede traer muchos disgustos personales etcétera etcétera hay mucha gente oscura recortando el pasado de las personas para ponerlo en las redes de manera deformada y después está la nota de Marina del proyecto que es muy importante por dos cosas porque dice yo veo que las cosas no andan bien que el plan económico está recorriendo un camino muy riesgoso pero además cuando digo eso empieza la tergiversación de mis cosas anteriores y la agresión este en las redes muchas veces por parte de gente anónima que uno le ve los hilos y sabe que todo se junta arriba ahí en la Casa Rosada en las oficinas donde nos están escuchando en este momento pero además de eso de gente anónima y en el medio se junta funcionarios como este tal Felipe Núñez quien según Marina que está enojada fue premiado con un cargo en el directorio del vice o sea yo no soy quien va a interpretar la manera del proyecto pero suena que lo trata de inútil es un pavo que le dieron un cargo y busca ratificarlo haciendo las barbaridades que hace así que así estamos a las 8 y media de la mañana hay mucho más para contarles después vamos a hacer qué pasó con cuánto se vendió para el día del niño cómo evoluciona el consumo de la carne todas esas cosas que el gobierno no quiere que se digan y entonces como uno las dice empieza la agresión desde el aparato de propaganda estatal 8.31 minutos eso es Gracias.